Bueno, la primera la pongo como... La segunda la pongo como primera. Esto lo puedo hacer, ¿no? De alguna manera tenemos que multiplicar el denominador por algo que nos dé la posibilidad de que cada vez está ahí. En este caso tenemos que tener aquí. Necesitamos por algo que aquí dentro pueda terminar elevado a 3 para que haga un fast, fast. Eh, homogéneo. ¿Quieres? Sí, eso sí, eso sí. Venga, esto sería 3. Claro, pero con jugado. Ahí está. Menos 5A menos 18. Tengo que multiplicar para que luego al final... Menos 45. Menos 3. Menos 2A. Se trata de conseguir que en el radicando... Yo tenga una... O sea, que en el radicando el exponente y el índice sean iguales. ¿Están iguales? No, 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 no. Entonces, claro, cuando tengo esto así, tengo que multiplicarlo. Ahora, si A es distinto de menos 9, ¿cómo es el sistema? Tiene la solución única 0, 0, 0, 0. Tengo un exponente de manera que al sumarlo con este, me da igual a igual al inmediato. Ahora sí. Y ahora miro a ver si A es menos 9. Si A es menos 9 me queda... Espérate. Yo ya sé que esta no me vale. Esta no me vale. ¿Qué? Porque es compatible indeterminado, el rango de estos dos. Si A es menos 9, el determinante de estos da 0. Y lo que has hecho tú por eso en el ejemplo que me has enseñado es esto. Ya distinto de 0, por tanto el rango es 2. Entonces, si A es igual a menos 9, el rango de A es igual a 2. Pero también el rango de asterisco es 2. Porque esto está metido dentro de esto. Entonces, es compatible, como es menor que el número de incógnitas. Es compatible indeterminado. Y ahora lo resuelvo. ¿Cómo? Venga. ¿Qué pongo? ¿Landa o T? ¿A qué le llamo T? ¿A X, Y o Z? ¿A X? ¿Vale? ¿Y ahora le ha hecho por crame? ¿Lo hago por crame? ¿Cómo era por crame? Por crame era. La X es el determinante de esto, que da menos 21, ¿cierto? Y aquí sustituyo la primera columna, porque yo no saco la X, por los términos independientes. ¿Vale? Porque el crame es así. Tiene que sustituir la primera columna por los términos independientes, para sacar la X. La primera columna de aquí. Y ahora la Y. Sustituyo la segunda columna. Y ahora la segunda columna. Y lo hace y ya está. Gracias. Gracias. Gracias.